recuerdan cuando recién los ssd fueron lanzados para el público en general y valían una fortuna y porque no verdad cuando algo es nuevo y novedoso siempre sale a un precio muy elevado ya que es deseado por muchas personas los ssd pasados en flash salieron al mercado en 1995 siendo inicialmente para uso militar y aeroespacial ya que disponen de una alta tasa de tiempo medio entre fallos soportan golpes fuertes cambios abruptos de temperatura turbulencias y presión ya todos deben saber las ventajas que trae consigo un ssd si lo resumieramos diría que sus ventajas principales son su alta velocidad en el arranque del sistema operativo el menor consumo de energía peso y tamaño en la carga de aplicaciones pesadas para el uso diario y su poca tasa de fallos con respecto a los discos duros clásicos empecé el vídeo diciendo que cuando los ssd fueron lanzados costaban una barbaridad ahora los puedes encontrar por precios absurdos y otros aún siguen manteniéndose a un precio algo elevado pero no tan caro esto se debe a que el ssd ha sido desplazado por este otro formato el ssd nvme con interfaz m.2 o pci express para que les quede algo más claro el ssd dejaba en ridículo las velocidades de escritura y lectura de los discos duros clásicos relegando al disco duro a ser destinado sólo para el guardado de datos que no requerían un uso más que de forma ocasional y por consiguiente el disco duro empezó a bajar de precio más rápido que su propia velocidad de escritura y lectura y ahora la historia se repite pero esta vez con el ssd la venta masiva de este formato de ssd ha hecho que el ssd tradicional empiece a bajar de precio o simplemente pasó a ocupar el lugar del disco duro donde sólo se le usa para guardar archivos ocasionales al dar una vuelta por tiendas online de china el mayor vendedor de componentes de computadora para muchos de nosotros vi que los precios de los ssd eran absurdamente muy bajos obviamente que son marcas que jamás habías visto o escuchado los precios eran una locura y sus ventas eran elevadas pero en serio las personas saben lo que están comprando o al menos saben qué tipo de ssd les llegará a sus manos todos los ssd del mercado nacen a partir de la nan flash pero dependiendo de cómo se fabrica o se programa esta nan flash dará lugar a cuatro tipos de ssd nos quedaremos con estos dos tipos ya que esto es lo que nos interesa la memoria mlc es un tipo de memoria nan flash que se popularizó con los primeros ssd lanzados al público en general la tecnología mlc se ha implantado de forma más o menos simultánea por los diversos fabricantes y ha permitido reducir a la mitad el coste por megabyte pero en cambio se tradujo en chips de memoria flash con un rendimiento más bajo y que se degradan más rápidamente hoy en día los chips mlc son los que se usan en la inmensa mayoría de los pendrives tarjetas de memoria y discos ssd los chips tradicionales que almacenan un bit por celda pasaron a ser llamados slc y son producidos con el objetivo de atender el mercado de unidades de estado sólido de alto rendimiento aunque mucho más caros estos ofrecen un mejor rendimiento y son de mayor durabilidad entonces entendemos que los chips mlc son multilevel cell esta almacena 2 bits en cada celda son baratos de producir pero tienen un rendimiento algo bajo y se degradan más rápido pongo entre comillas porque más adelante verán el porqué y los chips slc son single level cell donde tienen en cada celda un solo bit siendo más caros pero con un gran rendimiento y durabilidad por tanto cuanto más bit metamos por celda menor será el precio pero menor será el rendimiento y la duración algunos de estos tipos de ssd son los que venden en tiendas online a precios absurdos pues no lo que te están vendiendo son unos ssd del tipo tlc este tipo de nan flash tiene un rendimiento inferior a los antes mencionados el número de ciclos de escritura que toleran se ve fuertemente reducido porque cada célula que tiene es capaz de almacenar hasta 3 bits de información entonces entendiste mientras más bits entren en cada celda aumenta la capacidad de gigas que puede alojar y se hace más barato pero por contra el ssd se degrada más rápido dependiendo del uso que le des o sea mientras menos bits que pan en cada celda será de mejor calidad no existe diferencias físicas entre las celdas de un chip mlc y tlc en ambos casos la técnica de producción es casi la misma pero todo depende de cómo el chip esté programado si el fabricante tiene un chip nan de 16 gigas y lo programa para que tenga 16 gigas éste se convierte en tipo slc si lo programa para que tenga 32 gigas se convertirá en un tipo mlc y si lo programa para que tenga 48 gigas entonces pasará a ser tipo tlc mientras menos bits por celda será de mejor calidad y durabilidad por contra el ssd será más caro de producir y vender ahora mientras tenga más bits por celda será de baja calidad durará menos tiempo pero serán más baratos de producir y vender por eso si el fabricante tiene una fábrica repleta de chip nan en qué tipo de ssd crees tú que lo querrá fabricar tlc por supuesto el gran problema no es sólo la durabilidad de este tipo de ssd sino también el propio rendimiento de los chips que decae con el uso mientras que los ssd del tipo mlc es de sólo 10.000 ciclos en los 50 nanómetros los ssd tlc tiene una vida útil de 2500 operaciones en los 50 nanómetros un ssd de 128 gigas basado en los chips tlc de 25 nanómetros tendrá sólo 96 terabytes de grabaciones en toda su vida útil mientras que un disco ssd de 128 gigas mlc de 34 nanómetros llevará 640 terabytes de grabaciones si crees que tener 96 terabytes de copiado será suficiente para que te dure mucho tiempo lo cierto es que extrañamente estos ssd vendidos en páginas chinas a un precio muy bajo han tenido una tasa de fallos muy elevada muchos usuarios reportan que con el tiempo windows 10 se demoraba más tiempo en cargar o simplemente se les murió el ssd al par de meses de haberlo comprado entonces son tan malos estos ssd pues la verdad no lo son depende del uso que les des puede serte de gran ayuda en tus trabajos comunes o profesionales sabiendo que este tipo de ssd se degrada más rápido que los demás podríamos usarlos para ciertas cosas en específico yo por ejemplo me informé sobre esto hace mucho tiempo y decidí comprar varios ssd de este tipo al ser tan barato y tener mayor capacidad son una gran compra si sabes en qué emplearlos yo recomiendo un ssd de 128 gigas y usarlos solo para instalar el sistema operativo si eres una persona que tiene como preferidos dos o tres juegos entonces también te serán útiles personalmente tengo usando este tipo de ssd sólo para el sistema operativo y un par de juegos dota 2 y counter strike al usarlo sólo como disco de arranque y uno que otro programa algo exigente te durará un tiempo más prolongado evito formatearlo lo menos posible y no le exijo más de lo que puede dar también cualquier descarga hecha desde internet la redireccionó hacia el disco duro tradicional en lugar del propio ssd y es por eso que el ssd se mantiene operativo sin presentar fallas o deterioro caso contrario de este ssd samsung evo 840 que lo compré en 2014 es tipo mlc y créeme le he dado mucha carga todos los días desde que lo compré he formateado e instalado innumerables sistemas operativos incluso ahora mismo tengo windows 10 y hackintosh instalados he descargado un montón de archivos en ella a través de los años que luego los pasaba a un disco duro externo y se mantiene operativo y como nuevo 85% del ssd está intacto mientras que el otro 15% ya está degradado en su día me costaron una fortuna y valió la pena ya que no he perdido ningún archivo importante hasta el momento otra forma de aprovechar la gran capacidad y el precio reducido de este tipo de ssds sería usarlos como backup de nuestro sistema operativo para los usuarios de mac podemos usarlo como disco de respaldo con time machine guardando un backup cada siete o quince días prolongará la vida útil del ssd de igual manera en windows usando cualquier programa de backup podrías guardar información personal momentáneamente créeme que usar un ssd para restablecer un backup de todo un sistema operativo será más rápido y menos desesperante que un disco duro tradicional restablecer un backup es algo que hacemos ocasionalmente cuando nos falla el sistema no es como que lo hagamos todos los días o sí en cambio si eres aquel que juega muchos juegos borrando e instalando uno tras otro cada vez que se lanza a un título entonces este tipo de ssd no es para ti tampoco te lo recomiendo si editas vídeo o fotografía ya que se te puede morir en el momento menos esperado dejándote sin acceso a tus archivos de trabajo pero si de todas maneras te ha interesado estos ssd entonces puedes comprarlo con toda confianza luego de haber visto mi explicación y haber aceptado los riesgos he planeado comprarme un ssd de un tera y usarlo para guardar mis archivos y trabajos de uso diario obviamente esto lo complementaré guardando los mismos archivos en algún espacio en la nube cuento con icloud google drive también uso mega así vas guardando tus archivos poco a poco en la nube al mismo tiempo que en tu ssd ya que tu ssd te servirá para mover y copiar archivos de forma local sin conexión a internet así podrás trabajar de forma fluida moviendo archivos que necesites para editar o trabajar porque el guardado en la nube tiene muchas ventajas pero no siempre vamos a esperar a que baje un archivo de 10 gb para poder empezar a hacer nuestro trabajo tener un ssd de un terabyte a la mano será más útil hasta que éste llegue a su fin así que te lo repetiré otra vez puedes usar estos ssd si quieres mover y copiar archivos rápidamente de forma local pero siempre hace un respaldo de todos tus archivos importantes en la nube por si tu ssd se te malogra de un día para otro siempre antes de comprar tienes que indagar bien en la descripción del producto los vendedores no pondrán la palabra tlc en letras grandes y coloridas obvio lo pondrán en la esquina más recóndita de la descripción incluso marcas reconocidas también tienen su versión tlc en todas las páginas chinas inclusive si te vas a la página de fabricante e indagas la información del mismo producto verás que el tipo de ssd que promocionan es mlc cosa que si ves el mismo modelo en las tiendas chinas verás que es de tipo tlc estos distribuidores tienen la licencia por parte de samsung pero obviamente fabrican ssd enfocados para el mercado chino así que si logran venderlo vía online a extranjeros pues mejor para sus bolsillos samsung tiene una tecnología patentada en todos sus ssd fabricados utiliza share trap para guardar y retener los datos en las celdas lo que le da una mejor eficiencia a la hora de escribir y leer datos por ende hace que a pesar de que sea un ssd tlc tiene un poco más de longevidad comparado con otros ssd de x marca y si estás sorprendido por eso también deberás tener cuidado al querer comprar un ssd en formato m.2 ya que también los venden en tipo tlc la explicación que he dado a lo largo de todo el vídeo aplica para cualquier formato de ssd tómate el tiempo en leer los comentarios pero al mismo tiempo desconfiando de ellos porque muchos dejan comentarios positivos sólo por haber recibido el producto ni siquiera lo han desempaquetado y ya dejan comentarios como qué gran producto la mejor compra de mi vida en todo caso siempre es bueno preguntarle al vendedor ya que por obligación y reputación te serán sinceros y te dirán qué tipo de ssd es el que intentan venderte por último recuerda que los ssd slc son los más antiguos del mercado almacenan un bit en cada celda y es la que menos desgaste tiene y la más rápida aunque son muy caras le sigue el tipo mlc que está presente en todos lados aunque almacena dos bits en cada celda tiene un precio justo para lo que ofrece tiene un desgaste y una velocidad de transferencia un poco por debajo de los ssd del tipo slc en tercer lugar tendríamos a los tlc éstas ocupan 3 bits en cada celda son baratos pero su transferencia de archivo va disminuyendo con el uso continuo y su vida útil es menor que los slc y mlc y por último tenemos los qlc que es una evolución del tlc y tiene sus mismas ventajas y desventajas están presentes en algunos modelos de la marca samsung pero no puedo decir si son buenas o malas ya que no he tenido la fortuna de probar este tipo de ssd obviamente la velocidad de escritura y lectura es palpable y se siente si es que alguna vez has usado un ssd tope de gama son ideales para revivir a precio de risa las pc del papá el abuelo o algún familiar que sabes que sólo se la pasará en facebook youtube y netflix nos vemos en otro vídeo y recuerda no te suscribas y no le des like al vídeo